¡Tibuje maestro! Soy Federico Molinari y quiero contarte esta historia. Cuando era chico vivía en San Jorge, Santa Fe y no me alcanzaban las horas del día para jugar a todo lo que me gustaba. Hasta que un día mi papá, que era entrenador de gimnasia deportiva, me dijo que si quería lograr grandes cosas en el deporte me tenía que decidir por uno. Y me decidí por la gimnasia, porque la gimnasia es como un gran pelotero en el que podés jugar a muchas cosas. Me empezó a ir bien, sobre todo en Anillas, especialidad con la que me gané un lugar en la selección juvenil. Cuando terminé el secundario, tomé otra decisión. Aproveché una beca de la Secretaría de Deporte y viajé a Buenos Aires para entrenar y mejorar. Y mi trabajo dio sus frutos, porque conseguí mi gran objetivo. Me clasifiqué para los Juegos Olímpicos de Londres. Un momento de una vida para Federico. Un hombre que ha patentado un ejercicio con su nombre. Y en la final de Anillas, tomé otra decisión. Arriesgar para ir por una medalla. Trastavillé en la salida de mi ejercicio final. Pensé que había tomado una mala decisión. Pero todos reconocieron mi valentía y esfuerzo por tomar el riesgo. Y confirmé una vez más que para ir por tus sueños, hay que tomar decisiones. Aprende la manoği Un pyro. 5 Party�. Un mal tardío. Un maludo impech. Pero ¿qué pasa? Una hora. Un mal xílic. Un mal 11 una cre错ada. Por demate. Un mal 2 pero 2 o5 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.